Si quieres tener la oportunidad de conseguir a tu noble dragón vacío eterno, lo único que tienes que hacer es darle like a este video, comentar por qué te gustaría tener a este dragón, suscribirte a este canal y también otro requisito va a ser seguirme en la cuenta de TikTok chicos que dejaré en la descripción y el primer comentario fijado de este video chicos Si, voy a estar sorteando dos pases divinos, uno para suscriptores y otro para miembros del canal Quiero informarte que si quieres conseguir a este dragón plasma alterado con una mega oferta, solamente tienes que escribirme en mi página de Facebook porque no solamente estoy vendiendo a este dragón, sino también estoy vendiendo los paquetes de gemas que se encuentran en la parte de los cofres con un super descuento y no solamente eso, también tenemos las fichas laberinto y también vendrían a ser otras fichas de todas las islas de evento Ofertas de puntos divinos y ofertas legendarias que aparecen en Dragon City Pero si quieres saber más acerca de esta información, en la descripción vas a encontrar mi Facebook para que podamos conversar y darte toda la información que necesitas ¿Qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches En el momento en el que ves este video, me gustaría decirles primero chicos, muchísimas gracias a todas las personas que han confiado en mi por comprar el pase divino premium, como ya saben chicos, yo estoy vendiendo lo que es el pase divino premium para las personas que se encuentran en Perú o también otras personas que se encuentran en diferentes lugares estoy vendiendo el pase premium todavía solamente traten de no sobrepasar el límite que hice aquí antes de llegar a 735 puntos para que tengan todavía el descuento chicos y si es que aún mantienen ese descuento, por favor contactarse conmigo si es que desean que les ayude a comprar estos pases obviamente es con su descuento adicional y bueno chicos, lo siento, si he estado un poco inactivo, pues he estado haciendo un par de cosas pero ya regresamos con fuerza, sé que ha habido un bug el dragón Persección Dual en la caverna de los magos ya sé que fue parchada y todo lo demás pero no he subido videos, pero chicos, mírenlo, 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 mírenlo el hecho de que no haya hecho videos, no quiere decir que no lo haya aprovechado tengo 3520 puntos chicos o orbes de este dragón Persección Dual que vendría a ser nuestro primer dragón a 5 estrellas en esta cuenta nueva con nuestro amigo Dragonic así que amigo Dragonic, espero que no te duela tanto lo que vas a ver en estos momentos porque las gemas van a caer de manera explosiva así que con ustedes vamos a invocar al dragón Persección Dual chicos tenemos Persección Dual, son 48 gemas ya saben que voy a gastar 48 gemas voy a eclosionar chicos y ven que no está wifi off chicos no está wifi off vamos aquí a acelerar vamos a colocarlo, vamos a colocarlo aquí en la Vita Luz vamos a colocarlo aquí en la Vita Luz chicos genial, ah todavía sigue la carrera heroica no, la verdad es que no lo he jugado eh voy a alimentar a este dragón hasta el nivel 30 nomás sé que es el mejor de los dragones legendarios sé que está muy devaluado lo sé por la cantidad de orbes que me está regalando últimamente pero aún así este dragón sigue siendo bastante, bastante bueno chicos por si acaso voy a dejarlo a nivel 30 y nos vamos a potenciar obviamente al árbol de la vida vamos a potenciar a este dragón Persección Dual y vamos a potenciar la primera estrella de este dragón que es el mejorcito eh sus orbes estarán muy devaluadas chicos pero eso no quita que sea uno de los mejores dragones legendarios que existe en la actualidad de Dragon City chicos y vamos a potenciar su primera estrella vamos ahí 48 gemas lo siento amigo Dragonic lo siento, lo siento ya luego lo recargaré de gemas lo siento por favor vamos a terminar chicos y vamos por su primera estrella de este dragón Persección Dual sé que hay muchas cosas que no he dicho chicos recordar que también estamos en las arenas fuego así que este dragón también va a dar mucho de que hablar chicos ya está su primera estrella de este dragón dice 60 soles ¿no? 60 soles para su segunda estrella no, no, para nada yo tengo orbes suficientes y ya está chicos ya está ya vamos a darle aquí se va por su segunda estrella chicos segunda estrella genial tenemos aquí su segunda estrella de este dragón Persección Dual chicos genial vamos por ahora su tercera estrella 110 soles ni loco chicos ni loco ni que fuera un pase elite ahí sí quizás 60 gemas chicos vamos ahí terminar su tercera estrella de este dragoncito chicos yo creo que Dragonic no me va a decir nada porque es un dragón buenísimo además sería nuestro primer dragón a 5 estrellas en esta cuenta pequeña está sensacional la verdad fue una explicación grandiosa la que ha hecho también en la caverna de los magos espero que todos hayan aprovechado ese bug en la caverna de los magos chicos está genial cuarta estrella de este dragón Persección Dual no me imagino no me imagino la cantidad de Persecciones Duales que vamos a encontrar en estas arenas de Elemento Fuego chicos vamos aquí y vamos por su última estrella chicos y aún tengo mil y tantas como que podría invocar a otro podría invocar a otro no lo sé déjame pensarlo terminamos la quinta potenciación esta vez no lo voy a cancelar lo voy a dejar ahí para que se vea toda la animación de sus 5 estrellas chicos si genial genial 5 estrellas chicos tenemos ya al dragón Persección Dual categoría número 10 y vamos a probarlo obviamente en las arenas Fuego obviamente no estoy en las arenas Maestros porque no he estado jugando tampoco tengo ahorita al dragón Eterno Vacío estoy esperando que nuestro amigo Dragony lo compre ya hemos conversado con él y vamos ahí chicos por la parte de arenas encima estoy encima estoy en la de fuego creo que prohíben la de fuego no, no prohíben la de fuego entonces vamos a ver voy a cambiar a invocar tormentas y voy a ponerle al dragón Persección Dual 67.000 de vida y 14.000 de daño chicos ahí eso que está nivel 30 nada más nivel 30 voy a colocarlo aquí y vamos a utilizarlo si vamos a utilizarlo creo vamos a darle un pequeño combatito para probar a este dragón por si acaso el dragón Eterno Vacío cae bastante bien si es que le colocan lo que vendría a ser la ventaja de Parca ese dragón debe tener si o si la ventaja de Parca si no no va a funcionar tan bien como uno quiere ya saben que la ventaja de Parca anula lo que vendría a ser la ventaja Fénix así que ese dragón si o si tiene que tener ventaja de Parca algunas personas le están poniendo ventaja de Parca y ventaja de daño también creo que es una excelente combinación así que no está mal del todo chicos vengo a utilizar otra vez corte celestial y ya para estar ganando este pequeño combatito a 22.000 me quita creo que si tiro robo temporal a ver vamos a cuánto año le hago bien 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 25.000 y ahora si tiro rebote dual 3.000 de daño vamos a ver acá y vamos a cuánto año le hago 59.000 genial este dragón está poderosísimo poderosísimo chicos muy poderoso y vamos a probar a este combate por segunda vez al dragón protección dual chicos aquí tiene protección dual bueno este me toca muy fácil agarra botella robo temporal nada más vamos a ver y pues lo derroto muy sencillo la verdad y entro con rebote dual porque recuerden que robo temporal tiene turno adicional chicos botella rebote dual y pues ya genial este dragón es muy fuerte chicos y miren que esto es solamente nivel 30 se imaginan que tanto daño podría hacer este dragón si es que lo tuviese con más nivel todavía con más nivel a este dragón voy a tirar otras ligas para poder jugar todavía con este dragón una última batalla para poder ver chicos sé que hay mucha información en estos días voy a estar poniéndome al día vaga la redundancia para hacer toda la información que hay en dragoncita este momento sé que hay un nuevo dragón heroico para la carrera sé que hay nuevas colecciones todo lo demás en estos días voy a estar poniéndome al corriente chicos ariete primitivo y ya con este estaríamos terminando este video chicos ya sé que también hay pruebas gratuitas como podemos ver también en este apartado hay pruebas gratuitas de el dragón plasma del titán oculto tenemos la del día del eterno tenemos la del colosal tenemos obviamente la del en busca de la felicidad de la isla cuadrícula también tenemos colecciones nuevas tanto del plasma camino a la felicidad que es del nuevo evento que está llegando hasta el momento está interesante esta parte de aquí porque nos están dando un dragón vampiro grande chicos es sensacional si es que no ha visto este video lo puede dejar en la parte de arriba o dejo en el enlace para que puedan ir a verlo y también tenemos la colección del eterno que acá está el día del eterno que la verdad están muy guapos su colección chicos acá sí o sí nos dan garantizado 25 orbes del noble dragón vacío eterno y también nos puede tocarse que tenemos buena suerte uno que otros dragones heroicos y todo lo demás así que espero que tengan muy buena suerte chicos espero que participen en este sorteo y nos veríamos hasta la próxima chao chao chao